Listo. Ay, espérame, ¿por qué no? Ahí está. Listo. Ok. Bueno, bueno, bueno. Muy, muy buenos días. Increíble. Lleno de sol, lleno de luz, como están nuestros corazones. Así deben estar nuestros corazones, así, brillantes y amaneciendo. No importa si es las 10, no importa si son las 9, no importa la hora, realmente no importa la hora. La hora la ponemos nosotros. La hora la pone nuestro corazón. Y entonces a celebrar la vida desde este instante. Y quiero darles la bienvenida a todas las consultoras, las líderes y sus invitadas que estén por acá para hacer este día de hoy algo bien agradable y algo bien, bien, bien bonito. Perfecto. Entonces, quiero decirles que hoy vamos a dedicarnos a aprender un poquito y a recordar también qué nos va a hacer sentir, una manera de cuidarnos a nivel básico, ¿verdad? Y todo va a comenzar desde el baño. Bueno, entonces, quisiera mostrarles la primera, vamos a comenzar con la primera imagen, mi querida Claudita. Y les pedimos, por favor, que las preguntas, todas las preguntas que tengan las hagan por el chat. No vamos a abrir micrófonos. La única que va a contestar es Janetita para que podamos responder a sus preguntas, a todas las preguntas que tengan, por favor, póngannoslas en el chat y no se vuelva una conversación porque nos pasa eso, ¿no? Somos tan cotorras las mujeres que, bueno, eso es lo que sucede. Así es que vamos a poner la presentación del día de hoy y empezamos. Sí. Ok. Entonces tenemos, cuando nosotros vamos a empezar, va a ser desde el baño. Y ahí viven dos imágenes. Una de la izquierda, donde se está usando el jabón como un shower o para la ducha, ¿verdad? Y al lado derecho, cuando decidimos hacerlo en tina. Entonces, vamos a hablar de este maravilloso jabón que se entró en nuestro stock de productos el primero de agosto. Claudia, me pasas siguiente. Gracias, mi amor. El jabón de bergamota con hipérico. Bueno, nosotros sí podemos saber que desde el inicio del día, o sea, cuando decidimos entrar a darnos un baño, ojalá que podamos hacerlo tanto en la mañana, antes de iniciar todo lo que es nuestro traje en diario, y antes de irnos a la cama, que son dos momentos tan importantes. ¿Por qué? Porque cuando te levantas, necesitas conectar con toda la energía de la vida que se te está dando en esa respiración maravillosa y que salga con gran gozo y agradecimiento. Entonces, date ese instante. Un baño de diez minutos. No estamos pensando en la tina, estamos pensando que la tina la usamos una vez cada quince días, si así lo deseamos, si así lo elegimos. Pero si no, el baño diario. En la mañana, salir de la cama, entrar al baño y darnos ese regalo de cinco o diez minutos. Con tu esponja, dejar caer tu hilo de tu jabón. Y tienes que probar, es decir, tienes que darte este regalo. Es ponerte a ti de primero en la lista, antes de pensar en el desayuno del resto. Si te tienes que levantar más temprano, lo hacemos más temprano. Pero es tan importante que sientas que preparaste tu templo, tu cuerpo, para lo que le vas a ofrecer. La ofrenda del día. Que cada cosa que hagas, nazca desde ese corazón lleno, satisfecho, agradecido. Y es necesario que nosotros volvamos a tener esa conexión de una manera tan estrecha entre nosotros mismos. Porque es desde nosotros donde arranca el teatro de la vida. De invitar personajes a tu escenario. Tus esposos, tu pareja, tus hijos, tus nietos. Quienes estén allí alrededor de ti. Tus consultores, si ya eres una persona que estás pensando en el liderazgo. Tus invitados, tus clientes. Y todos hacernos desde esa conciencia. De que ese instante de 5 o 10 minutos es tuyo exclusivo. Para que te empieces a tocar ese cuerpo con el respeto y amor que ese cuerpo se merece. Que sientas que ese jabón te va calmando y relajando. Que sientas que ese jabón te está apoyando a que tú puedas tener el estado de ánimo que te mereces. Que sientas alegría. Que te sientas armonizada. Que te sientas que pudiste disipar el estrés. El pensamiento preocupante. El que si los niños van a la escuela. El que si mi mamá. El que si esto. El que si el COVID. O sea, ponemos tantos objetos y situaciones en nuestro escenario. Que tristemente quedamos reducidos a una esquina. Entonces tenemos que aprender a ser los dueños de nuestro escenario. Y que quien puede entrar allí es una persona completamente invitada. Entonces un jabón que te va a enriquecer. Porque contiene todas las vitaminas. Como la B5, la A, la vitamina E. Que vas a sentir la suavidad en tu cuerpo. Y la humectación perfecta. Que de verdad. La primera cosa que vas a hacer junto con terminaste de bañarte. Es darte un besito en tus manitos. Que permitieron que pudieras tocarte con ese respeto. Pasa a la siguiente mi cielo. Y ahí no termina la historia. Resulta que tenemos entre nuestros aceites de vehículo. Vamos a llamarlo así. El Aroma Blends Aceite. Este aceite tiene la bendición de que tú le vas a colocar un aceite esencial. Con el cual tú quieras tener tu encuentro en ese instante. ¿Por qué hablo inmediatamente del aceite? Porque cuando nosotros terminamos de bañarnos, que nos sacamos el exceso de agua. Porque ya nos retiramos el jabón. Con la piel aún húmeda. Es lo ideal que tengamos con nosotros este aceite de Aroma Blends. Que personalmente yo cuando me voy a bañar. Para mí es un ritual. Entonces le coloco el aceite esencial con el cual quiero yo trabajar en ese instante. A esa hora del baño. Y he conseguido hacer una mezcla de tres aceites. Que más adelantito lo vamos a ver por qué uso esos aceites. Que es la lavanda, la menta y el geranio. Pero ahorita quiero comentarles que este aceite de Aroma Blends. Cuando le hacemos la... Yo agarro un envase de vidrio pequeñito, como puede ser una tacita, quien toma café en copitas pequeñas. ¿Verdad? Y ahí le hago la mezcla. Le pongo una cantidad de el aceite de Aroma Blends. Con la intención de colocar luego las gotas del aceite esencial. Porque tenemos que recordar que los aceites esenciales son liposolubles. Lo ideal es colocarlo en un aceite que permita como vehículo que lo podamos colocar en todo el cuerpo. Ya que nuestro Aroma Blends aceite no le quita propiedades a los aceites esenciales. Lo que hace es que te da una molécula más grande, que tienes más aceite con olor a lavanda, con olor a geranio, con olor a menta que te vas a colocar. Lo estoy haciendo de esta manera cuando lo hago en mi baño de la mañana porque la menta nos permite tener concentración. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cómo podemos utilizarlos? ¿Verdad? Los aceites ya lo sabemos. Inhalando el vapor de los aceites, colocándolo en nuestros humidificadores o vaporizadores. Y también lo podemos colocar en una botella rociadora, si así lo deseamos. O, como lo tiene la chica en el centro, en una tacita para poder aspirarlos. O con una toallita que lo podemos colocar en nuestra cara. O vamos al baño. Ahí las estoy invitando. Que lo usen en el baño. Escojan el aceite que les guste. Yo hoy voy a hablar de tres particulares porque son aceites que tienen ciertas propiedades que nos van a ayudar en estos tiempos que estamos viviendo. Y que se van a tornar bien básicos. La siguiente, mi vida. Y aquí les voy a hablar del geranio. El geranio, que es nuestro aceite que se le conoce como el de mujer plena. Sabemos que es un aceite floral, dulce y bastante fuerte. Pero que tiene uno de los principios o propiedades más grandes como es el que equilibra, te conecta a tu esencia de mujer. Te pone en contacto con tu parte hormonal, que generalmente es un rollercoaster, una montaña rusa que sube y que baja. Y en estos tiempos que vivimos, sentimos esas exigencias que nos afectan tanto en el estado de ánimo, en nuestras emociones. Nos sacan de cuadro. Necesitamos entonces estar armonizados. Entonces, por eso coloco yo en mi jabón a la hora de bañarme el geranio. Porque necesito reconectar con esta parte de nosotros, con nuestra diosa interna, con nuestra femenina. Que va a tener las riendas en la que lleva a la casa, la que lleva con la familia, la que está queriendo hacer una carrera de liderazgo. Y necesitamos estar bien centradas, bien a gusto, bien a gusto con nosotros. Que te sientas, wow, que me siento bien conmigo. Que de verdad te lo sientas, que cuando te mires al espejo que saliste del baño, puedas ver tu mejor sonrisa para ti. Te la puedas dar expresiva, amorosa, cariñosa. Necesitamos estar viviendo los ciclos que como mujer tenemos que sobrepasar el mundo de sentimientos y emociones de la manera más equilibrada y consciente. Y el geranio nos da ese regalo, ¿ok? Siguiente, mami. ¿Por qué la menta? Porque la menta nos da una gran ayuda. Uno, a concentrarnos. Nos permite volver que la mente se despeje, que se aclare, ¿verdad? Y que al aclararse, evidentemente, nos dé el permiso de traer el pensamiento correcto, el pensamiento adecuado, el pensamiento enfocado. Porque nosotros ya hemos preparado una agenda para hacer ese día, ¿verdad? Entonces, ese día, cuando abrimos nuestra agenda, que todo lo que esté puesto ahí nos dé la certeza y la claridad de que lo que estamos haciendo está pero perfecto. Nos sentimos descansadas, no tenemos molestia física como un dolor de cabeza o una presión o sentimos agotamiento. Porque ya hemos pasado por el baño que nos dejó súper divinas y preparadas. Entonces, el aceite de menta nos da esa bendición. Cuando yo coloco el aceite de menta, no lo pongo directamente en mi jabón, porque ya con mi jabón de bergamota, lo que sí puse fue el geranio, ¿verdad? Nada, me pongo una gotita en la mano, froto hasta que se caliente. Y cuando yo sienta que mis manos ya están calientes, que ese aceite se está vaporizando, lo respiro. Lo llevo a mi frente y lo respiro. Lo inhalo, lo inhalo, lo inhalo en total conciencia, lo inhalo con total amor. Una persona que tiene su micrófono abierto, se le agradecería tantísimo, por favor, si lo ponen yo. Gracias. Es una delicia que te lleves tus manos al frente y respires las bondades de este aceite de menta. Que sientas cuando ese frescor te atraviesa la garganta. Que sientas cuando ese frescor va abriéndose espacio al entrar por tu nariz, que llegue a tu laringe, que vaya a tus pulmones. Y sientas tu cuerpo lleno de vitalidad, lleno de enfoque, diciendo, te llegó el día, mi amor, tu gran día, para hacer lo que justo tienes que hacer. La llamada, el video, la conexión. Primero ya estás tan lista contigo que lo demás se vuelve un gozo. Lo demás se vuelve un gozo. Siguiente, hermosa. Y aquí está, la lavanda. La lavanda que te recomiendo 100% que cuando te des tu baño de noche, sí lo coloques en tu jabón, igual que pusiste el geranio en la mañana. ¿Por qué? Porque te prepara para tu evento nocturno, para tu entrega, amor, feo. Para que sea delicioso ese momento entre tu sueño y tu cuerpo totalmente relajado. Aquí tenemos la parte emocional y la parte física que nos trabaja este solo aceite, imagínate. Entonces, personas con altas cargas de estrés, lavanda. Personas con exceso de responsabilidades, como estamos viviendo en estos tiempos, es un aceite que se vuelve tan necesario como primeros auxilios. Tus estados de intolerancia, cuando te ves rígido o rígida, que el genio te está comiendo viva. Está hablando antes que tú. La tensión mental o nerviosa se hace presente sin que le invites. Y de paso tu cuerpo físico empieza a acusar tensión arterial elevada, padeces de insomnio. Te cuesta porque te la pasas tensa, con los músculos completamente como si fueran cemento. Necesitamos relajar, necesitamos conectar con nuestra paz interior. El cuerpo te lo está pidiendo a gritos. Escúchame, te dice. Tócame con amor. Recuérdame que tengo una razón para estar aquí. Recuérdame que tengo un propósito. Y ya, cuando te levantas al día siguiente, estás divina. ¿Te puedes regalar tu primera sonrisa cuando te lavas tus dientes? Sí. Y prepárate tu baño, por favor. Que eso no deje de faltar. Nosotros somos los únicos que podemos hacer que nuestra vida y nuestro día a día sea glorioso, digno, merecedor de lo que nosotros de verdad nos hemos ganado. Somos el regalo, somos cada una de nosotras, la Barbie del creador, el Ken del creador, si hay varones por aquí. Somos los juguetes vivos con el que él se place y nos regala los amaneceres que nos regala, y nos regala los días que nos regala, nos regala los momentos que nos regala. Y pone tantas personas a nuestro alrededor para que no seamos puras Barbies y puros Ken solitarios, sino muchas Barbies, con mucho Ken, jugando la vida, haciendo de cada día una hermosa película, vivida. Y después de vivida, cerremos ese libro para que se vuelva a abrir ante un nuevo presente. Sigue la otra, mi reina. Y no podemos olvidarnos nuestros pies. Nuestros pies que son a veces tan maltratados, porque como que están allá abajo, ay no, está la cremita y tal. No, cuando te vayas a tocar los pies, tienes que hacer el ritual pero total de hacerte el amor a ti misma, tocándote los pies, tocando cada punto. Te recomiendo incluso que busques un mapa de lo que sería la reflexología de los pies, que eso es una maravilla, que la tengas cerca para que veas qué punto estás tocando. Regálate 10, 15 minutos de un masaje con la crema de los pies, que mientras te va suavizando y va eliminando callos y durezas, y te está trabajando la resequedad y los agrietamientos que podamos tener, en medio de que te va volviendo suave y terso tus pies, también te está dando el regalo de tocar los puntos que pueden ayudar a trabajar situaciones que físicamente estés atravesando, un dolor del ciático, un dolor de la columna, un dolor de cabeza, una molestia con los senos, la punta de los dedos. Busca un mapa y vas a gozar, pero muchísimo. Que ese momento en que te pones la crema de los pies, sea un momento de gloria, de gozo y de dicha. Donde tú te tocas con todo ese amor y te vas aliviando todas las tensiones. Cada dedo representa una parte de tu cuerpo. Cada parte del centro de tu pie representa una parte de tu cuerpo. Y si lo haces consciente, te vas a agradecer a ti misma el que tengas el tiempo para hacerlo. Y sabes que lo puedes hacer todas las noches, porque yo todas las noches me hago mi masaje en los pies, y de verdad, 5 o 10 minutos, pero habla contigo. Aprovecha ese momento de quitarte todo ese peso que tienes, que durante el día anduviste con tus pies para aquí y para allá y para aquí y para allá. Reveréncialos. Agradecele que puedes estar de pie en medio de tantas cosas que estén sucediendo a tu alrededor. Y esta crema de los pies es una delicia. Yo sé que no me dejarán mentir todas las que aquí están que lo conocen, todas las bondades que tiene. Y usa tu aceite. En ese momento puedes colocar tu aceite de lavanda, porque ya vas a dormir, ¿verdad? Y si es en la mañana, coloca un poquito de tu aceite de menta en los pies y te vas a recordar de lo que significa ponerse aceite de menta en los pies cuando tienes un día que sabes que vas a estar andando y bregando. Es una maravilla. Es una... Bueno, el que lo ha vivido sabe que yo tengo razón en lo que estoy compartiendo. ¿Ok? La siguiente, hermosa. Aquí está. Mírame esa belleza. ¿Crees tú que pueden ser unas manos más hermosas que tus manos cuando tienes la crema de manzanillas ahí en tu buró y cargas la pequeña en tu cartera que donde quiera que vayas te la colocas y tienes un corazón tan grandotote que cuando tú te pones tu crema y el que está al lado la huele, no vas a poder evitar que esa persona te pregunte ¿qué te pusiste? ¿What is this? Y tú le vas a decir con todo mira, esta es mi crema de manos de manzanilla que me crea una película invisible que no es grasosa que me evita que tenga situaciones de dermatitis por contacto, por ejemplo, que evita manchas en mis manos devolviéndole de esta manera su aspecto joven y aterciopelado. Evita que mis manos se resequen por el uso de los jabones o de los químicos que puedo estar utilizando que se me hagan grietas. ¡Qué maravilla! Toma mi crema de manos y cuando tú le estás diciendo eso no le estás diciendo ah, no, es una crema que yo vendo. No. Tú tienes que vender el testimonio de lo que tienes en la mano y muchas de las que estén aquí si son clientes, si son invitadas aprovechen que si no se las han mostrado se las muestren. Les den de probar esta crema y van a ver cómo cambia el día. Cambia el día. Adoro la crema de las manos. Y además que te sirve para tantas cositas. Si tienes bebés pequeños la puedes utilizar para ponerles en la pancita si hay alguna molestia. Eso es. Cuidados básicos. Tus manos y tus pies, como dije. La siguiente hermosura. Y imagínate tú tener el Eucasol. ¿Por qué? Porque entonces te toca ir al supermercado. Te toca ir al doctor. Te toca salir de casa. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a hacer esto. Agarras tú mascarilla que usas para protegerte o la de tus niños. Si tienes que salir con ellos. Coloca un rociado del Eucasol. No te lo pongas inmediato. Colócalo y unos cinco minutos antes de que salgas. Créemelo. Cinco minutos antes de que salgas. Porque la idea es que cuando ya respires en él con tu mascarilla colocada lo puedes hacer que sea de deleite y de gozo. Y no que te jalaste todo el producto a la hora de le echaste el spray y te lo pusiste enseguida. Si no sabes lo que es esto a la persona que te invitó dile por favor que te permita saber lo que el Eucasol hace. Entonces sales protegida sales con unas vías respiratorias despejadas sales por todo lo que contiene además del Eucalipto y los otros aceites que contiene el Eucasol con tus sentidos claros y dispuestos para lo que fuiste a hacer y no te quedaste esbregando por ahí y fuiste directo hiciste lo que tenías que hacer y regresaste a casa. Sabes que llegaste protegida sabes que llegaste lista para lo que lo siguiente tarea porque vienes bien despierta y vienes bien con tu respiración manejándose de la manera deliciosa respirando y exhalando consciente que rico el vaivén de la vida divino bien para que hagas acceso a todo esto ¿qué vamos a hacer? dame la siguiente mi querida Claudia mira tú para tener estas maravillas de las que te acabo de hablar tienes tres formas de acceder a los productos como clienta como anfitriona y como consultora si eres cliente por favor quiero que sepas que tenemos un gran regalo en este mes de agosto de que hay un club para clientes preferentes que reciben el 10% de descuento por todo un año consecutivo además de que tienen otras recompensas que les permite acceder a más descuentos a la hora de sus compras de paso ganas dólares de recompensa por traer tus amistades o tu familia al club ¿verdad? y la persona que también aceptó la invitación recibe recompensas por aceptar esa invitación otra anfitriona si no sabes lo que es esto ah no es que yo no puedo reunir gente en mi casa porque ahora con la pandemia bla 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 no olvídate de eso relajadita y calmadita que así como hacemos este Zoom que estamos compartiendo igualito se puede hacer un spa virtual invitamos a tus amistades que quieras que se enteren de lo que quieres de esta manera tenemos 13 hasta 14 pláticas que se pueden llevar de diferente desde una aromaterapia hasta un cuidado de un bebé hasta una mujer embarazada divino bien concentraditas y tú como anfitriona recibir productos por este programa que te da la opción de que de acuerdo a las ventas tengas productos gratis y a mitad de precio la persona que te invitó es la persona perfecta para que le diga ¿sabes qué? quiero hacer un spa virtual muéstrame cuáles son los temas para yo escoger y lo vamos a preparar así que ni dejes pasar por alto esta oportunidad ¿eh? recuerda que hay un refrán que dice que las oportunidades las pintan calvas porque si no las agarras en el instante ya después se te rueda la mano se te rueda la mano y como consultora estamos ahorita en unos tiempos en que necesitamos nosotras por ejemplo mujeres ser proactivas sentir que de verdad hacemos cosas que nos dan alegría y nos dan regocijo por lo que hacemos porque ya tenemos el regalo de saber quiénes somos entonces simplemente es en la conciencia de saber quién soy ponerme a ser lo que de verdad anhelo y deseo te gusta compartir bienestar te gusta compartir de que la gente sepa que hay formas de tener una calidad de vida este es tu instante este es tu instante decide entrar con la persona que te invitó decide hacer y ser una consultora que es meramente alguien que se va a encargar de compartir bienestar y beneficios de estos productos para mejorar la calidad de vida de cada ser humano de toda la gente yo estoy segura que todas las que estamos aquí somos personas que estamos bien comprometidas con el bienestar humano de los nuestros y de los que están a nuestro alrededor esta es una gran oportunidad hacer una carrera desde tu casa compartiendo utilizando las herramientas digitales que hoy día tenemos a disposición y llevando bienestar que no falte que todas las casas tengan un eucasol que todas las casas tengan un jabón porque ese jabón lo podemos compartir toda la familia que todas las casas tengan una crema para las manos y una crema para los pies que entre todos compartamos ese instante y ese momento de hacernos que la vida sea vivible de la manera más armoniosa y de la manera más válida que estés respirando que estés respirando hace la diferencia estamos aquí no estamos pagando por eso cuán agradecidos estamos de tener este regalo no estamos pagando entonces no es válido que nadie se sienta mal con esa bendición que tiene de ser quien es ok siguiente medida y aquí está detrás de toda mujer exitosa está ella misma animándose a seguir adelante cuántas veces te das la palmadita en la mano cuántas veces te dices wow que bien lo hiciste que bien que estás logrando lo que estás logrando qué válido es que estas 64 personas que vemos aquí nos estamos validando párate en el espejo porque este es un único momento que tienes para verte a ti misma y es el único momento que tengo para verme yo con estos dos ojos hermosos que la vida nos ha regalado miramos todo miramos absolutamente todo y a veces apreciamos mucho y a veces juzgamos mucho lo más triste lo más triste es que todos los juicios no lo hacemos realmente hacia nosotros mismos hacia cada una entonces párate de frente al espejo con la valía con la conciencia clara de saber quién eres que lo que te da éxito no es lo que haces que lo que te da el éxito es quién eres de ese hermoso tamaño de esa hermosa magnitud el regalo hermoso que nos dio el Creador somos sus Barbies recordemos eso y un día nos viste de enfermera y un día nos viste de mamá y un día nos viste de esposa y un día nos viste de hija y un día nos viste de madre y un día nos viste de todo lo que nos queramos poner somos las mejores Barbies del planeta Tierra en las manos del Creador entonces vamos a disfrutar de eso de verdad vamos a disfrutarlo sintámonos felices de saber quiénes somos para que hagamos las cosas desde esa misma calidad como dice el refrán de la abundancia del corazón que hable tu boca entonces que de la abundancia de la bendición y de los beneficios que estás teniendo con estos productos salga cuando lo compartas y disfrútalo bueno mis preciosidades de verdad yo me siento tan agradecida tan contenta de haber podido estar en este instante con ustedes con cada una de ustedes por compartir los abrazos así apretadito y sientan ese abrazo desde mi corazón al de ustedes esta es la presentación por fortuna breve concisa y precisa para estos tiempos ok bueno yo no sé si habrán preguntas no he visto el chat más bien agradecimientos que han usado la crema de manos que dice María Jimena Roser en la almohada el leucasor por la noche y dormir es fantástico esta es la cremita de manos de Janetita mire la de los pies como está porque es todos los días todas las noches ya hice mi orden del nuevo el aceite tal cual así te lo pones lo disfrutas y con la piel húmeda por favor el jabón el que no lo ha probado no deje que se vaya el mes de agosto sin pedirlo tan especial con el 20% es una delicia esto es una gloria el eucasol ya saben es necesario en la casa y por supuesto estas tres bellezas hermosas divinas la lavanda el geranio y la menta estas tres maravillas conózcanselos todos pronto vamos a hablar de otros aceites bien pronto oye cuántas gotas de lavanda cuántas de menta geranio pero es que depende como lo hiciste tú ay no te oímos no te oímos estás en mute ah perdón si vas a usarlo a la hora de bañarte lo que yo recomiendo es lo siguiente usa esto el fondo de la tacita que no va a ser mucho o sea deja rodar yo uso una tacita de esas como de tomar café la tengo en mi baño ahí pongo el jabón que voy a utilizar y entonces si me voy a bañar en la mañana yo les invito que se coloquen el geranio y entonces pongo dos gotas de geranio porque recuerden que si al salir del baño yo me pongo con mi crema de los pies mi gotita de menta en la mañana y cuando me baño por la noche vuelvo con mi jabón uso mi tacita y en el jabón yo coloco dos gotitas del aceite de lavanda pero de vuelta les digo eso porque ya es para que se vaya para todo mi cuerpo y en mi torrente sanguíneo ale todos esos beneficios sobre todo porque a mí me dan muchos dolores musculares y esto es la panacea para dolores musculares ¿qué va a ocurrir luego? en la noche ya cuando me voy a acostar que me hago mi masajito de noche me vuelvo a poner si bien la lavanda si no agarro el antiestrés y me pongo dos gotas pero yo si cargo la lavanda conmigo yo uso la lavanda ¿ok? muchas gracias y compártenos la mezcla de los aceites que compartiste al principio bueno la acaba de dar ahorita esta es a la que querías Gaby Montalban y tiene levantada bueno tenía levantada la mano Luisa Luisa María y con esto terminamos chicas bueno de verdad de vuelta agradecida aprovechen las que son clientes por favor no dejen que se vaya el mes de agosto sin pedirle a la consultora que te invitó que te hable del club es una bendición estar en el club les puedo decir de corazón es una bendición estar en el club va entrando una de mis invitadas ah bueno luego le mando la invitación y bueno oye ahorita que dices que conviene estar en el club ayer hoy en la mañana me habló una clienta y me dice quiero 200 dólares de producto le dije bueno ¿qué te parece estar en el club? ¿no? y me dice ay es que no quiero tener un compromiso y yo no tienes que pedir todos los meses pides lo que tú quieres cuando tú lo quieres te salen 19 dólares al año por ser miembro y entonces me dice ¿cuánto me voy a ahorrar? le dije pues te vas a ahorrar 20 dólares ¿no? le dije y además de esos 180 dólares te van a dar el 5% que son aproximadamente 10 dólares ¿no? entonces me dijo ay me conviene absolutamente nos conviene ser miembro del club ahora ahora si te encanta sea anfitriona o sea consultora ¿sí? entonces bueno muchísimas gracias Janetita que Dios gracias a ustedes de verdad sáquenle sáquenle el punto gracias